Ojo, un street mode. A ver, a ver, a ver, esto es nuevo. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué os parece esto? ¿Y esto cómo se puntúa? ¿Quién? Tú ya estás ahí en la plaza, Cayú. ¡Bajaste a la plaza! ¡El menor! Entonces, si es así, mi gente, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la primera batalla de la temporada y de todas las ligas en versión street mode Blade versus el menor. ¡Esto mola! ¡Viene ahí! En España no se va a hacer, yo creo. En España no se va a hacer esto, pero está muy guapo. Ok, cabros, antes de empezar, el careo correspondiente, ok. Mírense fijamente nomás, cinco segunditos, ok. ¿Hay ruido o no hay ruido? ¿Hay ruido o no hay ruido? ¿Hay ruido o no hay ruido? ¡Qué locura lo que va a pasar ahora! No se ve una mierda desde ahí, eh. Comienza el menor, termina la ley. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Se escucha Chillán! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suéltala, hace la TMA! Espero que no se vea así, ¿no? Enfocarán ahora a los participantes. ¡Upa! Vamos a esperar Vamos a esperar a un beatboxer profesional Para hacer esto, ¿vale? Pero gente de Chillán Gente de Chillán Cambia ya la cámara, tío Chile 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 No me digas que se va a ver así, tío Y se lo damos a la cuenta de tres Te bajé la tarima en la plaza Pa' que no te sintáis tan mal Pero al final voy a ganarte Igual que en la de en final Este es el calla chileno Nos tira bis por Instagram Pero se nos caga entero Si es la vida real No te creáis, tío Porque vos eres un hueta Yo soy un artista Tú eres un atleta Salió segundo y se cree el mejor del planeta Cochino Larry El Larry te pasó por la corneta Nah, me pasó por la corneta Yo no lo creo En verdad me cagaron caleta Vos no te atreváis de hablar de esa final Y de mis letras Que por resultados como es el freestyle Ya no se respeta Ya no se respeta Eso no pasa nada Este es un careta Sobre todo en la jornada A estas estrellas Yo no les creo nada Dicen que el freestyle se murió Porque no vendieron entradas Pupu Que no vendió entradas El vendedor Aquí la entrada No la vende Blay La vende el menor Así que tú eres El peor El perdedor Tiene estrella y carita feliz Pero yo me llevo Medalla de honor Ey De honor Eso no me complica Porque estoy tranquilo Yo vacilo con mi clica Todos los menores Se hacen grandes Marica Y los raperos grandes Conmigo se me achican Lo siento Ahora quedaste aparte A mi nadie me achica la calle Así que mantente distante Yo lo que voy a hacer Es tener una casa gigante Ahora ya no soy el menor Soy Jack El casa gigante El casa gigante Este ha hueonado Me habla de la calle En la calle Siempre han dado Pero también me leo un libro Fumando un pito relajado No hay nada más peligroso Que un callejero educado Uh, 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 uh Esa la dije yo recién En el free El flight con más educación ¿Cuántos la escucharon de aquí? Yo no te hablé de la calle Tú eres quien me habló así Tú habláis de la calle Yo dejó de la calle Hablé por mí Última Esa la dijiste Vos soy un maricón Esa la reciclaste En otra competición Ahora yo me llevo el apoyo De los que querían al menor Lean el libro Por el contenido Y no por el autor Bien Bien Muy bien, Blade Muy, muy, muy bien Fuimos, fuimos presentes Del primer stream mode De la historia De FMS en la nueva temporada El primero de muchos De muchos, así es Todos a sus lugares Ahora le pedimos a la gente Por favor Que nos haga el espacio correspondiente Vamos, vamos Vamos a nomás Todos a sus lugares Por favor Pero Pepe Repórtanos ahí Que está pasando Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Está guapo Cuando hay que criticarlo Cuando hay que criticarlo Se critica Y cuando hay que Decir las cosas Se dicen Muy bien Este Street mode Ya suben otra vez Han subido rápido Lo ha plantado Gara, Blade 3, 2, 1 A este yo le voy a ganar Si eso es arte Porque vos Nunca podís ganarme Ya te llevo 3, 1 Batallando en parque Por los siglos de los siglos Yo seré tu padre Y sí Esta rima sí es digna Quiero mano arriba A toda la gente linda Con el jurado Yo tengo una firma Hoy día soy Jesús Porque te lleno de estigmas Te lleno de hoyos En el cuerpo Menor, mira lo que estáis haciendo Porque no estáis resolviendo Te vi con miedo Antes de estar conmigo Antes de tiempo El menor está asustado La gente ya le dice chao Este niñito estaba acomodado Pero si te enfrentáis a mí No hay nada regalado Sigue, sigue Yo soy el más fuerte Este bueno es un indecente Yo te he ganado Y te voy a ganar siempre Vos no encontráis la forma De hacerme frente Última Esto es relajado Dale menorcito Que este no comprende Este descendió Y salió campeón En la anterior salió campeón Y en esta desciende Yo no desciendo Yo me he superado Tú me ganaste antes Y te quedaste estancado Ellos vieron todo lo que he logrado Es el colo en la Libertadores Porque solo vive del pasado Yo muestro perseverancia Resiliencia En todas las circunstancias Yo no estoy asustado Esa rima es falsa No estoy asustado Tú tienes exceso de confianza Muy bien ahora Muy bien ahora Y yo me quedo en la derecha A todas sus rimas Le saco provecho Mi carrera se ha hecho de constancia Lo mato y no dejo constancia De los sellos Lo siento Lo tenis claro No tenis lo necesario Contra este adversario Querí achicarme la calle Y fue lo contrario No me achicó la calle Le achiqué el escenario El menor ni te nombra Te mira debajo del hombro Ni se asombra Eres mi sombra Esta es mi casa Que te pasa Sácate los zapatos Y pisa mi alfombra Último menor Última Es la última Pero de tu vida Después de esta No voy a encontrar su vida Porque yo voy en bajada Tú estás en bajada Y esta es la batalla De su vida Su vida Muy bien el menor Ahora si Está conectando Durante todo el minuto Se está poniendo las pilas Porque ya ha peligrado Su primera batalla Con derrota No puede hacer la segunda Con derrota Y encima con un debutante Sería complicarse mucho la vida Tiene que ir a por todas ahora Y gritarle Tú puedes Bruce Te mando como Augusto Gloop Va con el menor Y el rato Y eso le frustra Willy Wonka Al final te ganas Loupa Lupa Él no tiene suficiente No es mostrar calle Mostrar coeficiente Él quiere masticar Más de lo que puede tragar Y yo pensar Más de lo que cabe En mi mente Y con eso me basta Él me dobla el pantalón Me hace la bata No es Barcelona Se va la lona Por Barça Tengo neurona Y el cromosoma Que te falta ¡No! Lo siento Eres soberbio Quiero hacer Lebrón Y no le celebro Se ha metido Tanto color por la nariz Que como mero Simpsons Tiene un crayón En el cerebro ¡No! ¡No! Por eso las encime todas Y yo vengo a matar Las modas Lo siento contra ti Soy un huracán Quería hacer la lluvia Y tu moda es temporal La de los Simpsons La dijeron En lo de sangre por sangre Yo me fumé cinco Y sigo rapeando De lo lindo Si te gané Drobado Imagínate Limpio Esto es así Tengo exceso de confianza Yo confío en mí Menorcito Claro que así Después de esta batalla En mí confía Todo el país ¿Cómo? Eso es desastre Él me dijo Que yo era torrante Él me dice Que yo actúo Como gante Ahora le molesta Y se la chupa Arte elegante Eso está ahí hablando ¿Sí? En verdad Se está echando huevos El chaval Decí que en mí Yo estoy confiando Si no confío en mí Dime quién va a mí dar algo ¿Quién por mí va a dar? Algo Tú me querís ganar Hablaste el Barcelona Y eso está mal Liñeta Hace más que Messi Pero lo valoran más ¡Última! Eso sí es cierto Porque yo no quedo pequeño De la pista Yo me adueño Convierto Chillán En el teatro de los sueños Cuidado, eh Cuidado con el chaval de Blake Cuidado Complicada, eh Esta batalla Muy, muy, muy complicada Menor Te estoy ganando Así que mejor reacciona Porque en las primeras dos batallas Ya pusiste en duda La validez de tu corona ¿Sí? Sí Pusiste en duda La validez de tu corona Tú lo has dejado en vergüenza Frente a todo el país Pero te perdonaron Solo porque erís tú Porque aquí el personaje Vale más que la persona ¿Cómo? Lo siento Yo tengo metáforas Estructuras Figuras literarias Oximorón No es la persona Ni el personaje Es la personificación ¡Ay! Se cree choros Y a los choros Me los como con limón Porque cuando se acerca Le falta su Tú fomenta Tú fomentas delincuencia Yo hablo de superación ¡Oh! ¡Dios santo! Dale, Blake Él habla de superación Pero yo me estoy superando ¿Acaso no lo entendí? Que yo también lo estoy notando Yo por esto también me estoy esforzando Tenís razón Tenís muchas figuras literarias Pero los modales ¿Para cuándo? ¡Uh! Los modales La moda les hizo perder la categoría Por eso él dice que se está superando Pero no basta con solo decirlo Esas serían rimas vacías ¿Ya? Ni siquiera puedo contestar A tu mierda vacía Viene de Guess Los Ángeles No son Los Ángeles de Shardy Hago caerle a Los Ángeles Como Charlie García ¿Cómo dice Chillán? Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y se lo damos en tres Tres, dos, uno El menor tiene el apoyo de toda la gente Mira, mis ángeles Aquí están presentes Mis ángeles, aquí están presentes Este apoyo no se ve Pero te juro que se siente Que se siente Vos tenís las bendiciones Pero en verdad eso no te beneficia Porque por más que te engaña Tu ángeles en la cadena Haría el último en esta cadena alimenticia En la cadena alimenticia Lo derrito Hoy día le gano a este cabrón chico Este estuvo en el cenami Se cree maldito Y llegó por abandono No por cometer ningún delito No por cometer delito Y vos que salís Te miro como un cabrón chico Que yo soy el cabrón chico Soy el delito del litoral Y literal te pasé por el pito ¡Ey! ¡Ey! Este crees arpao Quiero a todo el público Al toque motivao Porque yo estoy elevao Me pasaste por el pico Porque ni un pollo culiao ¡Qué mala! Esto va a fluir Así quieres demostrar nivel contra mí Yo no lo hago gritar Ellos gritan por mí Pa' que te griten una rima Se los tienes que pedir ¡Ey! ¡Ey! Está muy bien en este formato de deluxe El menor, ¿eh? De todo el barrio Su nivel imaginario Como el escenario No baja la calle Está en la calle al escenario ¡Sí! Nada más repetía De la calle al escenario Que se calle si es que no tiene vocabulario Deja de hablar de la calle Y te falta personaje Pa' salir en los flyers Pa' salir en los flyers En los flyers salgo bien Porque este rapero No rapea al 100 Este no improvisa Y se lo dice el Blade Él se las prepara Pero las camufla bien ¡Éntimo menor! Que las camuflo bien Que rapeo al 100 100 científicos Estudian mi nivel ¡Ay! ¿Cómo me las voy a preparar? Recién Si todo lo que clavo Es en base a responder ¡Bien! ¡Bien! Muy bien ahora el menor Creo que con esto Se acaba llevando bien la batalla Pero el Blade Le estaba poniendo complicado La cosa Muy bien el Blade Muchas gracias Yo igual me sentí súper bien recibido En las dos batallas En esta más me conecté con ustedes Y nada súper lindo estar aquí Y ver todo esto lleno Y ahí vamos a ir a compartir un poco con la gente Y vamos a sacar una fotito Gracias ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Estamos listos! ¿Jurado estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok Hoy el jurado aplicado que tenemos Muy bien El Excel El Excel Se lo lleva al menor Pero hasta más igual De lo que parece Por todo el último Deluxe Y la última ronda Ha desmarcado mucho Para el menor Pero anteriormente Cuidado Consigue sus Sus primeros puntos Ha quitado un peso de encima Porque otra derrota Sería muy complicada Vamos con la siguiente batalla Siguiente Que pase Gigi Anubis Versus Rodamiento Por todo el último